Dive Paradise es un centro de submarinismo con experiencia contrastada. Nace en el 1997 en la escala, corazón de la costa brava, con la esperanza de acercar el mundo subacuático a todo aquel que lo desee y fomentar así su estima y protección. El principal objetivo de Dive Paradise es ofrecer la máxima calidad en todos sus servicios. Actualmente se encuentra ubicado en el puerto de la escala, donde disfruta de unas amplias y modernas instalaciones, una práctica recepción, sala de compresores, vestuarios, aulas, salón de actos, terraza, aparcamiento... ¡Suscríbete al canal! ¡Empieza la aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora puedes disfrutar de las mejores inmersiones de la costa brava. Encontraréis más información y también las podéis compartir en la página web, en Facebook o bien en Youtube. La costa brava es uno de los parajes naturales mejor conservados de Cataluña. La cordillera de los Pirineos, cayendo sobre el Mediterráneo, forma un fondo marino exclusivo, lleno de cuevas, grutas y rincones por explorar. No te lo pienses más. Dive Paradise te acompañará a cada uno de estos lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!